¡Dios les bendiga! En este tutorial vamos a aprender cómo activar para arrastrar fórmulas o datos. Bien amigos, yo voy a trabajar con este cuadro en la que vamos a ver varios ejemplos de cómo es que funciona arrastrar. En este caso aplicar una misma fórmula a toda mi columna o a toda mi fila. O también aplicar el mismo dato a toda mi fila y a toda mi columna. Bien, vamos a ver varios ejemplos. Supongamos que en esta celda yo deseo usar la función promedio. Voy a hacerlo, igual, promedio, abrimos paréntesis, seleccionamos en este caso nuestros números, cerramos paréntesis y presionamos Enter. Como ven, aquí tengo el promedio. ¿Qué pasa? Que yo tal vez deseo en este caso aplicar la misma fórmula a todas mis demás celdas. Bueno, simple, me ubico en la parte inferior en la esquina y arrastro. Y como podemos observar, no me permite. Es porque está desactivado. No, aquí por ejemplo, si yo quiero poner la palabra aprobado y también quiero aplicarlo a las demás celdas. Miren, me voy a ubicar en la esquina y vean que no puedo hacerlo. No, en este caso yo lo he desactivado para que puedan ver el ejemplo. No, aquí también por ejemplo, si yo quiero poner 1, luego 2 y quiero que siga la serie. Miren, no me permite. Bien, vamos a activarlo. Lo que vamos a hacer en este caso, vamos a borrar todo esto. Y nos vamos a ir en la parte de arriba, en este caso en archivo. Ahora nos vamos a ubicar en la parte inferior y le vamos a darle clic en opciones. Nos va a aparecer este pequeño cuadro con varias opciones a la izquierda. Y en este caso le vamos a darle clic en avanzadas. Bien, una vez que estemos en avanzadas en opciones de edición, en esta opción que dice permitir arrastrar y colocar el controlador de relleno y las celdas. Como ven, está sin check. En este caso le damos clic en el cuadrito hasta que nos aparezca un check. Como ven, están los dos. Y le damos clic en aceptar. Y ahora veamos lo que sucede. Escribimos igual. En este caso vamos a aplicar la misma fórmula que es promedio. Aplicamos, en este caso, nuestra fórmula. Y veamos lo que pasa. Me ubico en la parte inferior de mi celda, en la esquina, hasta que me aparezca la cruz negrita. Como ven, ahora sí me aparece la cruz negrita. Y arrastro con clic izquierdo. Y como ven, ya apliqué la misma fórmula, en este caso, a todas mis celdas, a toda mi columna. También lo puedo hacer lo mismo con las filas. Bien, ahora, si tú deseas saber cinco formas de aplicar, en este caso, tu misma fórmula, o tal vez tu mismo dato, el link lo voy a dejar en la barra de descripción. O también te va a aparecer como notificación en la parte de arriba de este video para que lo puedas ver y puedas conocer cinco diferentes formas en las que tú puedes aplicar la misma fórmula a toda tu columna o a toda tu fila. En este caso, sería bueno, ideal, que tú aprendas otras maneras en las cuales tú puedes aplicar la misma fórmula y te puede servir en diferentes casos. Bien, amigos, sin más que decir, esto ha sido todo. Espero que les haya servido. Si les sirvió, no olviden de compartir, darle like y, sobre todo, suscribirse activando la campanita.